...como es caso de coronavirus en Bolivia y no solamente el fallecimiento de la primera paciente a causa de este virus Cuando pierda todas las partidas Cuando duerma con la soledad Cuando se me cierre la salida Y la noche no me deja en paz Cuando sienta miedo del silencio Cuando cueste mantenerme en pie Cuando se rebelen los recuerdos Y me ponga contra la pared Resistiré el hernido frente a todo Te volveré de hierro para endurecer la piel Estos son los barbijos que estamos haciendo coser en el penal de San Pedro Donado desde Virginia a Nueva Jersey por el señor Vicente Romero Material para que podamos realizar la costura de los barbijos Como ustedes están viendo Ya tenemos preparado la cantidad de 2100 barbijos Aquí estamos viendo Resistiré 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 Resistiré